No quiero nadar con nadie Quiero ser lo que me gusta Quiero ser lo que me gusta Quiero ser lo que me dé la pena No quiero escuchar otra cosa Siento lo que debo ser Siento lo que debo ser Quiero hacer lo que me te laque, no quiero escuchar otra voz Y siento lo que debo hacer Yo quiero divertirme Yo no voy a llorar Yo quiero nadar con nadie, esa vaina no me busque No quiero nadar con nadie, quiero hacer lo que me gusta, lo que me gusta No quiero nadar con nadie, esa vaina no me busque No quiero nadar con nadie, quiero hacer lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta a mi Yo me voy a divertir, yo quiero sonreír, yo quiero disfrutar Yo no voy a llorar, solo quiero vacilar, con mis amigas bailar Yo quiero sonreír, yo quiero divertirme Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Voy rey, original, sexto rey Dos sumaculaudes, rey días Extremadamente originales No quiero nadar con nadie, esa vaina no me busque No quiero nadar con nadie, quiero hacer lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta No quiero nadar con nadie, esa vaina no me busque No quiero nadar con nadie, quiero hacer lo que me gusta, 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 lo que ¡Suscríbete al canal!